Cuando la guitarra me ve, la guitarra está bien, con los equipos como que le da como un temblor, cosa, como que se va que mierda, eso le da a la gente cuando se asusta. Eh, eso le da, eh, ahora es que la guitarra me va a poner. 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 Gracias por ver el video